El apuesto de la casa de Melivea Entonces ella la había rechazado. Entonces acudió a la alcahueta Celestina, a la que le pidió remedio para su dolor. Ella le dijo que la ayudaría, pero a cambio de una recompensa. Los dos siervos más fieles de Calipso colaboraron con Celestina, pero le pidieron que cuando su amo sanara, ellos tenían que tomar una parte de la recompensa y ayudarles a conseguir a dos mozas muy amigas de la alcahueta Celestina. Celestina va a casa de Melivea con una poción que había preparado anteriormente. Una vez en la casa, la vieja habla con la doncella y le dio la poción. Melivea queda totalmente enamorada del Calisto y acepta verse con él. Este, totalmente agradecido, le paga a la vieja alcahueta con una cadena de oro y Celestina, muy satisfecha, se va para su casa. Los dos siervos van a casa de Celestina, a por su parte del pago, como habían acordado. Una vez en la casa de esta, Celestina se lo negó y ellos llenos de furia la asesinaron. Estos, asustados, salieron por una ventana, intentando escapar sin saber que la ventana estaba muy alta y esto les llevó a la muerte. Ellos fueron degollados y expusieron sus cabezas en la plaza. Esta desgracia llegó a oídos de Calisto y éste le dejó devastado. Calisto siguió viéndose con su querida amada y muchas noches acompañado por otros de sus sirvientes. Una noche, mientras los dos enamorados estaban juntos, él escuchó unas voces y pensó que estaban asesinando a una de sus sirvientes. Entonces, mientras bajaba por las escaleras a toda prisa, se resbaló y esto le llevó a la muerte. Melivea, al ver a su amado muerte, empezó a llorar desconsolada. No podía creer lo que veía. Entonces, la doncella subió a una de sus torres y se dejó caer para terminar con este sufrimiento. Este es el trágico final de la historia de amor entre Calisto y Melivea. Nuestra historia comienza con Calisto, un muchacho de buenos bienes, que un día, mientras cazaba, vio a la joven y bella Melivea, al cual quedó prendado de ella. Así que decidió decir sus sentimientos. A su casa va corriendo Calisto, pidiendo ayuda a su criado más fiel Sempronio. Le dice que conoce a una mujer, una cabueta. Calisto, desesperado, por amor, manda a buscarla. Al llegar a la morada de la Celestina, esta muy salamera le dijo, ¿qué quiere que le ofrezca? Sempronio le contó todo el embrollo. Esta dijo que encantada lo haría, pero necesitaba algo a cambio, en otras palabras, dinero. Celestina llega a casa de Calisto con Sempronio. Calisto la hace entrar. Palmeno advierta a Calisto de que no confía en Celestina. Celestina le dice a Calisto que intentará enamorar a Melivea. Celestina convence a Palmeno para que se una a ella, ofreciéndole a la prostituta de la que él estaba enamorado, Areusa. Al día siguiente, Celestina va a casa de Melivea, con la excusa de que era una vendedora de hilos. La madre de Melivea, Alisa, la hace entrar y conversa con ella y Celestina. Esta se tiene que ir, por lo tanto deja a Celestina y a Melivea solas. Celestina le dice que hay un enfermo, que necesita de su ayuda, para luego decirle que era Calisto. Melivea se llenó de ira, pues no quería saber nada de aquel muchacho. Pero Celestina le explica que Calisto estaba sufriendo mucho, así que Melivea le dio su cordón de su vestido y le prometió que el próximo día le daría una carta. Celestina se marchó y Alisa le advierte a su hija que no pase mucho tiempo a solas con Celestina. Calisto, al ver los regalos de Melivea, se pone muy contento. Celestina llevó a Pármenos y Sempronio con las prostitutas que les prometió. Calisto fue, la noche siguiente habló con Melivea desde el patio. A partir de ese momento, Calisto fue a verla, todas las noches. Calisto le da a Celestina un collar de oro como recompensa. Pármenos y Sempronio van a casa de Celestina y le piden una parte, pero Celestina no quiere. Pármenos y Sempronio matan a cuchillazos a Celestina. Luego se tiran desde la ventana porque vienen los guardias y los llevan a cortarles la cabeza. Las prostitutas de Celestina quieren venganza y contratan al rufián Centurio, pero el rufián no quiere y manda a otras personas para que le den un susto a Calisto. Calisto, como todas las noches, fue a ver a su amada Melivea con sus criados. Las personas que mandó Centurio montan un escándalo y Calisto, al ver lo que pasa, se cae de la escalera y se rompe la cabeza. Melivea más tarde se tira de la torre delante de su padre, pero antes le explica todo lo que ha pasado y sus motivos para suicidarse. Calisto entra a una huerta en busca de su halcón. Allí encuentra Melivea, de la que queda enamorado, y ella le rechaza. A penado va a comentárselo a su criado, Sempronio, que le dice que para ayudarle le pedirá ayuda a Celestina. Antes de que entre, Palmen, un viejo conocido de Celestina, abierta a Calisto. Celestina se va a su casa. Calisto no está seguro de confiar en Celestina y manda a Sempronio, mientras Calisto y Palmen no se quedan razonando. Sempronio va a casa de Celestina y le cuenta lo ocurrido. Celestina le dice que no se preocupe y le cuenta el plan. Ir a casa de Melivea y venderle un hilo que ella había encontrado. De camino a casa de Melivea, Celestina estuvo pensando y teniendo dudas de si se hatría bien. Al llegar, se puso a hablar con la criada Lucrecia. Alisa, madre de Melivea, le dice que entre y deja a Celestina con Melivea porque ella tiene que ir a visitar a su hermana enferma. Tras un rato charlando a Celestina le pide a Melivea un cordón y una oración Calisto porque estaba enfermo de un dolor de muelas. Tras una larga hora logra convencerla. De camino a casa, Celestina se felicita porque todo ya ha salido bien. Sempronio le estaba esperando en su casa impaciente por saber cómo había acabado todo, pero Celestina prefiere ir primero con Calixto. Calixto es impaciente porque se lo cuente todo, Celestina empieza a contar mientras Pármelo y Sempronio lo estaban escuchando y murmurando todo. Celestina le da a Calixto el cordón que Melivea le había dado para acabar la conversación. Celestina le cuenta que mañana había quedado con Melivea para la oración por su dolor de muelas. Celestina se fue con Pármelo. Celestina se encuentra con Calixto. Celestina le cuenta todo lo ocurrido a Calixto y le pide un pago. Calixto le da un collar de oro. Se despide Pármelo y Sempronio y se va al Ege por el pago. Sempronio y Pármelo se dirigen a casa de Celestina para reclamar sus ganancias, pero Celestina se niega a compartir. Tienen una pelea y finalmente matan a Celestina. Celestina da voces a la justicia y les apresa a los dos. Elicio y Areusa van a casa de Centurio a pedirle que les vengue por lo ocurrido. Él lo acepta sin mucha queja. Calixto va con Sosía y Tritán al huerto de Melivea que le está esperando mientras vienen Traso y otros a cumplir lo que había prometido Centurio a los dos. Calixto quiere salir en ayuda de su criado y al descender por las escaleras de casa de Melivea sufro un accidente mortal. Melivea lo ha hecho sufre una crisis emocional. Lucrecia llama a la puerta de Pleberio para que vaya a ver a su hija Melivea. finge inicialmente tener dolor de corazón despista a su padre mientras ella sube a una torre con Lucrecia. Su padre llega al final de la torre y Melivea le confiesa lo pasado con Calixto entonces se deja caer torre abajo. El padre de Melivea le cuenta lo ocurrido a su mujer muy apenado. Fin. Buenas tardes soy Sara y vengo con mis compañeras Marta, Tania, Ángela y Lola a presentaros la historia de la Celestina. Buenas tardes somos los padres de Melivea y venimos a contaros la trágica historia de nuestra hija y su amado Calixto. Celestina se encontró con Melivea le declaró su amor y ella lo rechazó. Calixto se encontró con su criado y le aconsejó que fuera a hablar con Celestina. Celestina aconseja a Calixto Celestina hace un pacto con Sempronio y ella le ofrece tener relaciones con la prostituta que él ama. Celestina Celestina hace un hilo para que Calixto enamore a Melivea que es el hilo del amor. Celestina apresurada va a llevarle el hilo a Melivea. Celestina para que ésta acepte el hilo le cuente una mentira. Melivea al descubrirlo se enfada. Celestina va tras Calixto para contarle qué es lo sucedido. Celestina va al cuarto donde se encuentra con Sempronio y Areusa. Sempronio sale y ya está y éste se queda hablando. Los criados en la cena de Celestina le exigen la parte del trato. Celestina se niega. Celestina muere por deuda culpable los criados. Sempronio habla con Calixto y le ofrece una prostituta. Calixto ve a sus criados subidos a un muro él con afán de salvarlo de una trágica muerte sube con una calera y resbala así y muriendo en el acto. Melivea al ver esa terrible escena en un arrebato de valentía decidió tirarse por la ventana y así acabar con este dolor. Y esta es la trágica historia de nuestra hija Melivea y su amado Calixto. Esperemos que les haya gustado. Calixto era un hombre rico tenía dos criados uno se llamaba Sempronio y otro Parmenos Calixto quería una mujer llamada Melivea pero Melivea no quería Calixto entonces como Calixto estaba muy triste y para ayudarle Sempronio contactó con una alcahueta llamada Celestina que le ayudaría a conseguir su amor. Parmenos estaba disgustado porque no se fiaba de ella Calixto habló con Celestina y le contó lo que le pasaba que estaba enamorado y ella no lo quería se lo contó en forma de metáfora diciendo que le dolían las muelas con Melivea diciéndole que había un hombre que le doyía las muelas y luego le contó que era Calixto entonces a Melivea Melivea se enfadó y no quería escuchar nada más de él porque decía que él era digno de ella al final le convence de que lleva ocho días enfermo por su amor y para compensarlo le dio un cordón Melivea y le dijo que volviese mañana secreto para darle una oración el mismo día Celestina fue a casa de Calixto y se alegró mucho Sempronio y Parmenos estaban enamorados de dos mujeres y Celestina les prometió que les iban a conseguir aparte les prometió que cuando Calixto les pagara le daría una parte del diseño a ellos dos cuando Celestina consiguió que quedaran Sempronio y Parmenos querían el dinero que les debía Celestina no les daba el dinero entonces Sempronio y Parmenos la mataron como las personas se enteraron que Celestina había muerto por Sempronio y Parmenos se vengaron las personas y decidieron matarlo tras la muerte de Celestina Melivea se dio cuenta de que quería Calixto entonces empezaron a quedar todas las noches Areusa y Elexia para vengarse de haber matado a sus novios se vengaron con Calixto y contrataron a Centurio para matar a Calixto Centurio mandó a un sicario para que mataran a Calixto él estaba arriba con Melivea y escuchó gritar a sus criadas y Calixto fue a ayudarlos pero se cayó por las escaleras y murió entonces Melivea al día siguiente por su tristeza se suicidó desde la torre desde la torre su padre lo vio y apenado se lo contó su madre Melivea ya está soy Lucía Toledo y mi grupo son Gabri Paco y Lucía Linares y vamos a representar a Celestina Calixto va a casa de Melivea para declararse pero ella lo rechaza él corre angustiado a su casa Calixto le cuenta su amor a Sempronio y él le recomienda a la vieja Alcahueta que es una experta en el amor aparte Sempronio quiere a una prostituta que vive en la casa de la vieja Sempronio trae a la vieja a casa de Calixto pero Parmenos su otro criado no le hace gracia y le advierte a Calixto Parmenos le cuenta la historia de Celestina pero Calixto no le hace caso Celestina se da cuenta e intenta hacer un trato con Parmenos para aprovecharse los dos de la situación y el trato es que Celestina ayuda a Parmenos para que Elicia se enamore de él aparte ya tenía hecho otro trato con Sempronio para que le ayudase con lo mismo pero con otra mujer Calixto manda a Sempronio para que le meta prisa a Celestina mientras Calixto se queda hablando con su otro criado Parmenos de lo que siente Celestina va a su casa para hacer un hechizo con cuerdas para que Melivea quiera Calixto después de hacer todo eso va rápidamente a casa de Melivea al llegar a la casa de Melivea Celestina se presenta como vendedora de hilos tras estar mucho tiempo hablando Melivea se enfada porque la vieja no le cuenta que viene por el amor de Calixto hacia ella tras contárselo Melivea se enfada pero la alcahueta le hace cambiar de opinión gracias al hechizo cuando acaba de hablar con Melivea la Celestina corre a casa de Calixto para contárselo y darle el cordón Calixto recibe el cordón y la vieja le cuenta todo lo que ha pasado y además le dice que Melivea quiere quedar con él por la noche cuando ya no haya nadie que le pueda ver por la noche fue y disfrutó de su amor pero ahora los criados querían su parte del trato hecho con Celestina en medianoche Calixto Semprono y Pármenos armados se dirigen a casa de Melivea allí les esperaban Melivea Celestina y Elicia al llegar Calixto se prepara para huir y se despide de su amada en casa de Melivea se fueron todos a dormir y Semprono y Pármenos fueron a casa de Celestina discutieron con ella por no querer repartir con ellos las recompensas que Calixto les dio como pago y a consecuencia de esto la mataron a causa del asesinato de Celestina a manos de Semprono y Pármenos ambos murieron ajusticiados Calixto va a ver a Melivea al balcón de su casa y con sus palabras se gana el amor y la confianza de ella diciéndole esta que no saldrá nunca de su corazón Calixto decide mediar para que vuelvan a ser amigos Centurio y Valeusa a petición se van a casa de Centurio donde ellas ruegan que vengan las muertes de sus amigos Calixto y Melivea él lo promete delante de ella y como es natural entre gente de su realea no cumple lo que promete y se excusa por ello él estaba arriba con Melivea y escuchó quitar su criada y Calixto al intentar ayudarlo se cayó de la escalera en la que estaba subido y del golpe murió Lucrecia llama a la puerta de la habitación de Pleberio y le pide que vaya urgentemente a ver a su hija Melivea cuando se levanta a Pleberio y va a la habitación de su hija la consuela preguntándole qué mal tiene fíjeme Melivea dolor de corazón consigue además despistar a su padre y sube en ella Lucrecia a una torre hace salir a Lucrecia y cierra tras ella la puerta al acercarse su padre al pie de la torre le descubre Melivea todo lo que había pasado finalmente se deja caer de la torre cuando Pleberio vuelve a su habitación con grandísimo llanto le pregunta a Lisa su mujer la causa de tan repentino mal le cuenta la muerte de su hija Melivea mostrándole el cuerpo de ella hecho pedazo y entonando un planto concluye la obra gracias por escucharnos hola buenos días soy María Cuadrado y yo junto a Ángel Raúl y Alejandro vamos a presentar el teatro El Camichibay de la Celentina Calixto es un joven noble Calixto es un joven noble entra a la vuelta de Melivea al verla queda prendado de ella pero le rechaza con gran dureza Calixto deprimido le cuenta sus penas a su criado Sempronio que le recomienda que acuda a Celestina en cuya casa vive la amada de Sempronio Elicia Calixto acepta y Sempronio va a casa de Celestina para tratar el asunto con ella Sempronio y Celestina se dirigen a casa de Calixto donde les abre Pármeno otro criado de Calixto él reconoce a Celestina y va a advertir a Calixto sobre su peligroso oficio él no le hace caso y recibe alegremente a Celestina Celestina y Pármeno se quedan a solas y ella le intenta convencer de unirse a su plan por medio de otra prostituta de la que está enamorado Pármeno Celestina vuelve a su casa quedando Calixto y Sempronio solos a rato Calixto manda a Sempronio para que le meta prisa Sempronio va en busca de Celestina y al llegar se ponen a planear su astuto negocio y el cómo conseguir la colaboración de Pármeno Celestina se dirige a casa de Melivea al llegar encuentra a Lucrecia una de las criadas de Melivea cuando empiezan a hablar la madre de Melivea Alisa las oye y empieza a hablar con Celestina Alisa sale y Celestina aprovecha para contarle el motivo de su visita a Melivea cuando Celestina llega a casa de Calixto este le pregunta sobre lo que ha sucedido con Melivea mientras tanto Pármeno al oír hablar a Celestina le hace comentarios maliciosos a Sempronio sobre cada palabra la vieja la vieja alcahueta le revela todo el asunto y le muestra el cordón de Melivea a Calixto cuando éste la despide Pármeno la acompaña hasta su casa Celestina habla con Pármeno recomendándole que lleve bien con Sempronio Pármeno le recuerda la promesa que le había hecho de conseguir a Reusa a la que él amaba entonces van a la casa de Reusa y Pármeno se queda allí a dormir Celestina se marcha Alisa la madre de Melivea prohibió a su hija hablar con Celestina tras enterarse de lo que hablaron después de hablar con Melivea Celestina ve a Semprono y a Pármeno que están buscando a su amo al encontrarlo todos se dirigen hacia la casa de Calixto Celestina informa de los progresos con Melivea al chico y Calixto le paga con una cadena de oro Semprono y Pármeno vieron a Celestina marcharse con la cadena que le dio Calixto Calixto Semprono y Pármeno van a casa de Melivea donde Calixto y ella empiezan a hablar y los sirvientes cuchichean el padre de Melivea despierta despierta por el ruido y a eso Calixto y su séquito huyen de allí cuando llegan a casa Semprono y Pármeno se van a Hortadillas a casa de Celestina después de una riña por negocios acaban matando a Celestina llega la policía y ellos huyen Melivea Melivea espera afligida a Calixto por la noche con tardanza llega acompañado por Sosia y Tristán después de estar con su amada vuelve a casa y Calixto insaciado ruega al sol que se vuelva a hacer de noche para estar más con Melivea Elicia fue a casa de Areusa donde la encontró son sacándole información a Sosia sobre la relación entre Calixto y Melivea para vengarse por la muerte de la alcahueta Elicia y Areusa hablaron con Centurio también para que les ayudase a vengarse y así se reconciliasen Calixto cayó por las escaleras y murió intentando salvar a Tristán de los hombres de Centurio que fueron a matarle y Melivea al no poder con su pesar por la muerte de su amado saltó desde lo alto de una torre para quitarse la vida Pleberio y Alisa padres de Melivea comprendieron el motivo del acto de su hija y con gran pesar se lamentaron fin